Música 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 Tenemos aquí, guess the rank Para quien no sabe como funciona A gente va a ver una play Y tenemos que acertar o el o dos caras Vamos Si, estoy en Estados Unidos Ahora Mano, eso no es 1080p No puedo No Ok 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 Putz mano Creo que el cara puede ser Puede ser G matado Oh, si eso de ahí es oro Voy a escupir tu Ay, entró un pedacino de De tomate en un lugar de java Ah, mira Gima Ah mano, hace fude... ORO Ah mano, que es eso? Ese cara jugá meló que está para estar en oro Olha, 29% votó Gima Ah No 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 No, no, no. Espera ahí. Ese cara que oro. Ese cara que oro, mano. Bronze. Prata. Puta que pariu. Papo reto. Está prata. Está falando muito bronze. Vamos ver bronze. Caralho. Vocês estão muito bons, cara. Cê é louco. Caralho, bronze, mano. Nunca vi um bronze na minha vida. Meu Deus. Que coisa... Que coisa feia. Tocou o pino todo. Que coisa feia, mano. Um soba. Um soba na split, tá? Agachou, pregou. A mina não está ruim. Agacha e prega, sabe? Que isso. Jogou bem, tá? Esse aqui estou com dúvida, mano. Prata. Fejo. Não. Mano, acho que oro. Eu acho que oro, cara, mano. Mano, pior que vocês estão muito acostumados a ver jogadores ruins, não é, mano? Vocês são todos oro e bronze. Perdão. Mano, é oro. Era prata. Mano, o cara estava jogando bem para ser um prata. A mirinha era a cabeça, mano. Vou tirar pelo copyright, tropa. Que isso? Caralho. Ascendente. 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 Aqui é esse ascendente, né? Ascendente. Platina, Platina, né? Tá safe. Platina, vai. Imortal. Ninguém esperava por essa aí, tá? Ninguém esperava, tá? Eu não esperava nem o fuga, mano. Ok. Fecheu um V5? Bom. Mira, calma, mira, calma. Pulou. Beleza. Que isso. Que que tinha aí? Que que tinha aí? A ver se é pra pegar infos. Não é pra pegar infos, mano. Prata? Ouro 100%? Bronze? Não, pera, mano. Ó, eu tô vendo muito ouro, tá? Tô vendo muito ouro. Acho que vou apostar no ouro mesmo. Ascendente. Nossa, tropa. Ó, estamos mal, hein? Com as... Ó, você está mal, tá? Você está mal. Eu tô confiando em você, mano. . Ok. Ok. Não tentou... Ai, ai meu Deus. Ai meu Deus. ¿Qué es la vacuna este cara? Ahora anda Ahora corre Y nadie escucha a él ¡Meu deus! ¡Meu deus! ¡Meu deus! Caralho, tiró mucho la mira ¡Nos, es la gente antigua! ¡Ten dos, creo! La Seiji, ¿no? Ya tiró, ¡Faló! Parece que la gente es invulnerable, ¿tá ligado? Yo aspa después de no dormir por una semana entera Mano, no sé Mano, yo creo que fue un bronce Sí, un bronce o un ¡Ferro mismo! ¿Tá ligado? ¡Ferro! ¡Ferro! ¿Qué es eso? ¡Prata! ¡Sería mismo! No, esa tropa está mal, ¿eh? ¡No estamos acertando un! A ver... Olé, esto es una teoría, ¿tá? Olé, esto es una teoría, no sé si da para ver aquí El cara está con 200... 200 FPS más para encima Entonces, automáticamente, el cara ya no puede ser ferro Bueno... Bueno... ¿Ovió? No comunica... Ninguém comunica nada, ¿no? Es la antigua Lotus, ¿no? ¿Qué? ¡Nosa! ¡Qué fofa que era esa antigua Lotus, mano! ¡Tiene esquecido! ¡Ay, qué cosa! ¡Ay, mi Dios! ¡Ah! 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 ¡Facera 2v1! ¡No acredito! ¡Vio P! ¡Nos CT! ¡Caralho! ¡Nos está llegando ahora! ¿Qué está volando eso? ¡Ah! ¡Dos exist! ¡Ey mal! The round... ¿Qué llamado fue este, tío ?, ¿está que el Convdim? Creo que es bronzo, mano... ¿Puedo tener certeza? La última vez que confío en ustedes, ¿ok? La última vez que confío en ustedes No sabía, hermano. Chicos, son muy malos adivinando, hermano. Son muy malos adivinando, hermano. Era obvio que el cara era bronce. ¿Viste?